¿Qué añadiría una primera cita para ti? Que no tenga perfume puesto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Eso no más? Que tenga la ropa estruja, que no esté recortado, que tenga los dientes feos. Señal los dientes nuevos. Esa es la primera que yo veo, unos dientes bonitos, que vista bien, que esté oloroso. ¿Qué hablo? Todo pichí. ¿Por el libro? Por el libro estoy. No estoy en ninguna de esas. Dale, ¿quién va? Y tú, pero... Curri, curri de tres. Mami, con tu respeto, pégatelo, pégatelo. Una cita normal. No, una cita. Es una cita como de primera impresión. ¿Qué te daña ya con el pana? Que sean peliculeros, Dios mío, que mucho lo odio. Yo tengo un pana, ¿qué? Olvídate. Que no me vea, ¿qué? Si te bellaquea, ¿te gusta? No, si no lo... Ella dijo que le daña, que no le bellaquee. Exacto, que no me bellaqueen. O sea, ¿tú quieres que te bellaquee? ¿De una? Ay, sí. ¡Claro! ¿Por qué tú la miras así? ¿Y para dónde voy a mirar el cabrón? Es que en una primera cita... Si están hablando ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me voy a echar para atrás? ¿Es lo que te gusta, la primera cita que vamos a hacer? Es que siento que después me quieren enamorar. Ah, ya está. Para que tú no estás pa' amor. Tú estás pa' que... Ah, tú estás pa' un día y ya. Ale, mamita. Tú estás pa' amor. Ellas piensan diferente porque esta la está mirando mal. Yo soy... Yo soy del púpilo. Yo soy... A ver, tú eres... ¿A ti te gusta pupiliar? Sí. Yo tengo un pana que usa esa palabra, que te lo puedo presentar, porque usa esa misma palabra. Señálame. ¿Ah? Pedra. ¿Qué pasa? No, pero... Pero vamos, vamos para los hombres. ¿Qué te dañe una primera cita, pichi? En verdad, en verdad, en verdad, las cejas. Si tienen esas cejas así, ese caminito, ese wey peama, bien finita. A mí no me corre nada a ver usted. No, tú estás bien. Mira, yo te la gorro un poco tú, Pamela. No, no, ya estás bien. Están peluas y disparadas, pero... Y los dientes, en verdad, en verdad. Porque si yo... Ríete, Pamela, a ver. Ríete tú, Lee. Oh, ya estás bien. ¿Te puedo decir Lee, verdad? Sí. Que Lee Nacha es como complicado. Patricia. Ah, es que Patricia es de la noche, ¿entiendes? Patricia es... Sí. Ah, ok. Porque tú te relambes. ¿Te gusta Patricia? Y si estás como que... No, me corre. Me corre Patricia y Pamela. Eso está. Como con los dos compés. Sí, sí. Era... Escari, ¿qué te dañó una primera...? Tú sabes, tú no eres un hombrecita, pero ¿qué te dañó una primera cita? Ah, y otra cosa, porque es que es horrible. Que tú debes a la ropa y esté llena de pelo. Me estás tirando. No, lo tuyo no son pelo, son pelusas. Déjala, déjala a pendeja. No me había fijado. Yo soy el árbitro. No, papi, espérate. Es que... Yo soy el árbitro. Déjala a pendeja conmigo. Es que es el palpero. No, no. Yo soy el palpero. Yo soy el palpero. Me ha visto peores. Me ha visto peores. Me ha visto peores. No, 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 pero... Sí, sí, sí. Pero es que tú estás viendo... Sí, yo estoy malo ahora mismo. Y tú ves que son pelos de perros de gatos. Ah, perros de gatos. Cabrón, pasaste un rolito. No sé. Mira, está muy el vino a tirarme... Mira, paren de grabar que está muy el vino a tirarme a micones. No, 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 paren. Mira, cabrón, me está vacilando. No dañe el contenido, papi. Ya mismo se para... Ya mismo se para este, cabrón. No, yo no me paro, papi. Yo se para. ¿Tú no has dicho? No, yo no he hablado. ¿Le tiene miedo a esta muchacha? La higiene, no sé, el pelo que no tenga como colores o cosas así. No hay mujeres que se empuerca nada más de mirarla. Sí, exacto, sí. Eso pasa. Se empuamo percudía. Y que se vean unas sucias, en verdad, a la vez. ¿Te gustan o no te gustan? ¡Ah, igual! ¿Te gustan o no te gustan? Pues yo tengo para que le gustan así sucias nada más. Es que no te gusten o no es que te gusten. Yo sé que te gustan las sucias, pero que no te gusten. ¿Cómo es que no tengan higiene? Pero que se llaman sucias. ¿Cómo es eso? ¡Ah! Yo no entiendo. Que no tengan higiene. Por eso que no tengan higiene. Por eso que no tengan higiene. Por eso que no tengan higiene. Que se vea como porquita. ¿Qué es lo primero que tú le mires a una mujer? Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las características para ti de una mujer sucia? Los hombres tienen dos significados de sucias. Yo lo sé, pero yo quiero saberlo porque yo lo sé. El segundo verso de Bad Bunny la canción no va a la jumpa. ¿Por eso? No sé. Es que no me lo sé mucho. ¿No has visto el video? ¿El de trapa? El de trapa. El de trapa. Es como la boca tejada por el pelo. Exacto. Ay, qué rico. Exacto. En verdad yo no he visto ni el video ni me sé la canción. Es la próxima pregunta. ¿Qué carajo pasa aquí? Está bien perdido. Sentí como que me yaquieron en mi cara y yo no me di cuenta. ¿Sabes? Aquí hubo una conexión y yo no la vi, ¿viste? Estoy perdido. Nacho, yo escupo y ella. Ay, qué rico. Está por el huevo. Ay, Dios mío. Yo estoy aquí de The Age. Escari, tú estás en una relación ahora mismo, ¿verdad? No. No. Ok. ¿Después de cuántos tragos tú llamas a tu ex a hablar con ella? A decirle que le extraña, que quiere chingar, esas cosas. Nunca he tenido ex. Ha hecho mi ex. Ah, ¿tú nunca has tenido una relación en tu vida? No, no. ¿Cuántos años tú tienes? Hace años. No lo puedo decir la edad, pero... Cabrón, pero ¿y cómo no has tenido ex, cabrón? Tienes como 40 años, cabrón. No, no, pero no he tenido ex. Yo nunca he tenido relaciones así full. Ok, pues está bien. He tenido sucia. Voy a moderar la pregunta para ti. Después de cuántos tragos... Pichi, tú estás diciendo nombres, ¿verdad? Tú estás diciendo nombres, pichi. Es que cabrón, yo lo conozco hace 18 años, no me puedo mentirar a los míos, cabrón. Es reciente, ¿quién yo? Ah, reciente, reciente. A la hermana de aquella, ¿cómo se llama? Yo no he tenido ese tiempo libre. O sea, bebé, que tú estás... clean, virgen. No. No, está un poquito consumido. Sí, porque te gustan las sucias y las sucias es sucia. Pero ¿cómo es? ¿Se usa o se usa o se usa? Las sucias te usan y te ensucia. No, yo sí la ve dos mil. ¿Se usa o se ve nuevo? Una ve dos mil, una ve dos mil, coño. Mira, es que yo llevo años viendo tu cara y tu cara no cambia. O sea, que tú no conoces de alguien. No, pero lo había visto hace muchos años y la cara de él no cambia. Es la misma, pero no sé, la cara es una cosa, pero... Pero ¿te has visto a Karen y a la cara así, bien brutal? No sé, ¿viste? No, no, por esto digo. No, por esto digo. Pichi, yo sé que tú entiendes. ¿Después de cuántos tragos tú llamas a la ex? En verdad, en verdad, yo... Es más, la voy a moderar para ti, Pescari. ¿Y después de cuántos tragos llamas a un culito viejo reciclando? Un culo viejo, en verdad, yo veo mucho ser alcohólico. El que sabe que soy whisky full, en verdad. Así que tú llamas cada rato. Cada vez que te aburres, llamas. No, no, depende de la botella. Si a la botella le queda un cuarto, ya estoy llamando a mi hermano, a todo el mundo. Yo estoy llamando hasta mi maíz. Yo estoy llamando a todo el mundo. Hablo de uno a uno. Pero depende de la botella o de la cantidad, porque si es Macallan, ¿a quién tú llamas? Ya lo Macallan, ayer cogí una borrachera cabrona. Yo no he probado el Macallan, ¿a qué sabe? ¿A quién llamaste ayer? Mmm... Ayer, ya lo... Que ni se acuerda, imagínate. ¿Llamaste una baby ayer después de esa borrachera con Macallan? No se puede oír. Llegué a las 3 de la mañana. Yo tengo una duda. ¿Por qué ustedes hablan así hace poco? Se me apagó el teléfono. Se me apagó el teléfono. Se me apagó el teléfono. ¿Se me apagó el teléfono? Sí, se me apagó el teléfono. ¿Tú sabes? Se me anunciaste en tu casa, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, me toqué solo. Un piano embrujado. Me toqué. De hecho, me toqué el cabrón. Un piano embrujado. Tocándose solito. Ay, bendito. Venga, Pamela. ¿Después de cuántos tragos tú llamas a un estudio? Yo no los llamo. ¿Cuál es tuyo? Ah, no, tú, tú. Siempre nuevo. ¿Tú no reciclas? Sí, reciclo, pero no pareja. O sea, pero no te pones melancólica y dices, diablo, extraño el bicho ese cabrón. No, baby. Yo me voy pa' mi casa. ¿Usted va así como acentuado? ¿Te toca a tú misma? Claro. ¿Para qué están los niños? La mesa, la mesa, la mesa. No, no tengo que esperar por nadie. Yo tengo que meterme aquí como de árbitro a separar. Ni llamar a nadie. Coño. Tú tienes cara que tú llamas así. No, esta tiene cara que jode con cojones. No, pero si estoy puesta por un bicho esa noche, yo lo llamo. ¿Después de cuántos tragos? ¿O esperas así de... No, no, tú. No quiero estar bellaca porque no importa cuánto yo beba. Ah, ya está. Mira, editora, a lo de bellaca le pones un pi, por favor. No, tranquilo. ¿Y tú, mamá? ¿Y tú, mi amor? ¿Después de cuántos tragos tú llamas un culito viejo? Para no decirte ex, porque a lo mejor tú no tienes ex. Yo hasta normal estoy en contacto. ¿Con un ex? No, ex no. Yo me voy como a quien yo quiera. Cuando yo quiera. Al que yo le tenga ganas al momento. ¿Qué pasa? ¿No tiene que estar borracha? No. Apunta a menudo. Porque él siempre está borracho. Sí, siempre está borracho, entende, para que tenga... Mira, pues, este... Lee. Yo le digo Lee, cariño, el nombre es bien raro. Lee Pichy, Pichy Lee. Se conozcan. Mucho gusto. Así tú estás. Qué bonita. Así tú estás. Mira, vamos a hablar... Vamos a subir la temperatura de esto aquí. Vamos a hablar del beso negro. Qué asco. Vamos a hablar del beso negro. Qué asco. Ustedes, mujeres, ¿quiénes ustedes creen que tienen la iniciativa para... Primero que todo, ¿tú das beso negro? No, que me lo den a mí. ¿Y tú das beso negro? Pamela. ¿Tú das beso negro? Pues suelta el micrófono un momento, mi amor, porque tú estás como... como asustadita. Pues te van a comer el micrófono. Yo te mamá mucho contigo, Ola. Pero el culo no. Espera, a ver. Tienes estos muchachos. Tienes estos muchachos. Yo te mamo el bicho completo con ti, Ola. Pero no te voy a hacer nada en el culo. A mí no me gusta. A ver, os me joder la mesa. No, tú estás bien. ¿Qué tú prefieres? Ajá. ¿Que te mame en el culo o que te mame en el bicho con ti, Ola, completo? El bicho con ti, Ola. Ah, pues qué pasó. Sí, el culo no. O sea, esto es válido. Muy válido. Pero tú dices que tú lo haces, Pamela. Que yo lo he hecho, no es que lo hago. Es que yo pienso... ¿Y quién tuvo la iniciativa? Yo nunca lo he hecho y asco. A lo mejor es que no ha llegado ese culo. Esa persona que tú quieres absorberlo. ¿Y a ti te llegó? En algún momento de mi vida, claro. ¿Y quién tuvo la iniciativa, tú o él? Yo. Pues tú querías, tú estabas curiosa para hacerlo. Una diabla. A lo mejor. A lo mejor. Es que, pues, no sé, este, se veía rico, limpio. Pero tú estabas... Estábamos borrachos los dos. ¿Tú estabas bien enchulado? Y él se iba de culo, en verdad que sí. Él se iba de culo que no. Él se iba de culo que no. Que no, que nada, que pa' allá, pa' no. Y lo cogí bien borracho, el día de mi cumpleaños, y ya tú sabes. Yo tengo un pana que se llama Orlandito, que le gusta eso. Pero fue bien, fue bien superficial. No fue como que disque ahí, como si estuviese mamando a fuego. No, pero tú sabes. Fue bien superficial. Una probadita. ¿Tú es mamá usted, tía? Sí. Oye, te pregunto porque, sabes, quiero compararlo, ¿entiendes? Algo más fácil. ¿Tú es mamá usted, tía? ¿Tampoco? No, porque tú eres bien aburrida, May. No puedo lamberlo, morderte así. May, tú eres bien aburrida, déjame decirte. No, papi, esa a mí es una más aburrida. ¿Ah? Esa a mí es una más aburrida. ¿Qué pasó? Es que eso es una charrería. La mujer, si tú supieras, es que eso no es prioridad. No, yo no estoy diciendo el culo. Es que no te muevas una tetilla a mí. En el sexo hay otras prioridades, mi amor, que nos corresponden a otras mujeres. Escúchame. Y eso no rompe. Yo soy árbitro, no me discutan a mí, discutan entre ustedes. Me voy a discutir a ti porque tú eres el que estás hablando. Sí, tú estás hablando. May, yo me hago una dona y peleamos allá abajo, oíte. No, es que te gusta a ti que te mames las tetillas. ¿Qué es eso? No, yo no dije que a mí me gusta. No. Yo no dije que a mí me gusta. Yo le pregunté... Él está haciendo preguntas que no está haciendo preguntas. Yo le pregunté que se llamaba tetilla para hacerle una comparación, porque ella dijo que mamó el culo, pero... ¿Qué te hace a ti cuando te mames las tetillas? Es que tú preguntas ella. A ti te mames las tetillas. Tú tienes tetas. Yo tengo tetas como villanantillano. Tú tienes tetas. Tú estás como villanantillano. Sí, pero eso no me gusta que me... Oye, me llevo la voz y le doy por la boca. Mira, mami, eso no hay. Eso no hay. Por la mano, por la mano, por la mano. Sí, pero eso fue... Eso fue una loquera. Sí, no, yo entiendo. No, no, no hay... Pero lo del culo fue una pareja, ¿me entiendes? Ah, ya está. Tú estabas en chula, tú estabas en chula. Eso fue tuyo. Una curiosidad tuya para mí, no. ¿Y del beso negro qué tú piensas? No, no. Eso es flow así en mí, no. Porque después así siguen. Y quieren, pues, meter de hito. Sí. Después quieren esto. Sí, después quieren que... No, ya. Y te cogen borracho y yo siempre estoy bebido. Van a atacar. No, muchachos. Tacho, no, no, no. Mira, pasale el micrófono a Skari, un momento. Skari, ¿qué tú piensas del beso negro? Oye, pero tú eres el culo mío, cabrón. No, no, tampoco. ¿Cómo te gusta el personero? Como dice Pichi aquí, que después quieren introducir cosas como... Sí, después quieren que tú eres Mark. Tú me perdonas. Como Mark. Espérate, espérate. Dos contra uno, mi amor. Dale. Continúa. Continúa, continúa, continúa. No, lo que pasa es que después... Este... Después quieren introducir cosas, ponerse cinturón. Está pasado. O sea, que te han mamado el culo. No, no, no. Y te han tratado de meter el dedo. No lo pongas nervioso porque se para y se va. A los dos. Yo no miento mucho. Bitchy, bitchy, bitchy. A ti te ha pasado lo mismo porque tú dijiste lo mismo. Los dos han tenido una mala experiencia. No, no, no. Escúchame, escúchame. Ahí a ti no te da break, baby. Ahí no te da break. No, es claro, no. Si te lo saben hacer, no te da break. No tiene una mujer que lo haga porque en verdad no se va a atrever. Porque en verdad, ¿entiendes? Tú le tienes que preguntarlo. Eso no es que... Tú le estás insultando a que se dejen mamar el culo. Yo es que lo conocía y sabía que estaba borrachito y lo cogí en la pifia, pero... Es como que... Tú estás en cuadro y yo te lo quiero meter por el culo. Tengo que preguntarte. Eso no es hacia los locos, ¿me entiendes? Tú para, tú para de chingarme. Mira, ¿te puedo meter el bicho por el culo? Claro, hay que preguntarle a ella. Mi amor, a mí el que me haga eso sin preguntarme, yo le meto un derechazo. ¿Viste? Ya está. ¿Viste? Lo mismo es lo mismo. Trate de intentar, pues, se le mete un codazo ahí. Ok. Yo pregunto porque yo no soy experimentado, ¿entiendes? Están las mujeres que están con mía, que tú le metes hasta siete palescovas juntas y no sienten nada. Pero estamos las mujeres que son un proceso con amor porque duele. Y hay que preguntarle, hay que preguntarle. A mí el que me va a preguntar. A ti, a ti, hay que preguntarte también. Se acabó, se acabó. Claro que hay que preguntar. Ah, pero lo mismo que los hombres. Pues lo mismo que los hombres. No es lo mismo, porque no es lo mismo introducir que mamar. A las mujeres tú les mamas el culo casi siempre, ¿no? Depende. Depende. ¿Y tu mamá el culo? Depende. El mamá el culo. Todos los culos son iguales. Cabrón, pero somos o no somos. Todos los culos son iguales. Todos los culos botan mierda. Sí, pero el hombre tiene como que ese falso, ¿me entiendes eso? Que hay que fantambear, ¿entiendes? Sí, pero tu mamá el culo. ¿Qué? Ok, escúchame, voy a cambiar la pregunta. Sé que estaba con la pregunta del beso negro. Ajá. Pero vamos a... Espérate, espérate, espérate. ¿Tú mamás culo? Claro, por eso estás en las dos pasos del toto. ¿Pero después de cuántas citas tú mamás culo? Ah, no tiene que ser mi pareja. Cuando yo mamé toto, yo mamé culo, porque ella está ahí. Espérate, espérate. Cuando yo mamé toto, tú mamás culo. No, no. Cuando yo mamé toto, ya. Cuando yo mamé toto, tengo que mamar culo. Sí, porque si tú te mamás todos los toto, tienes un problema. O sea, ¿tú no mamás toto en la primera cita? No, porque depende. Eso depende de la confianza y todo eso. ¿Para qué tú tienes...? Lo que pasa es que con las mamás de toto, lo que pasa es que el toto es un poquito diferente al bicho. Ok. No sé si... ¿Ya tú sabes el bicho? No, no, no. No tengo ese expertise ahí. No sé si otro lo tiene aquí en el panel. Tú como a bicho en la primera cita. No, digo yo. Cuestión de que ya las mujeres, pues... Los flujos y la orina y toda esa cuestión, bla, 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 bla. Pero conozco a gente que después de la primera, la segunda... ¿Después de cuántas citas tu mamás chocho? Yo mamá, en la tercera o cuarta. Sigue, ¿tú nunca más toto en la primera? No, no, en la primera, no. En la tercera o cuarta, como un cambio. Como un onda así, bicho, 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 bicho. ¿Y tú en la primera? Hacho, depende. Me tiene que gustar bien cabrón. ¿Para la primera? No, me tiene que correr bien cabrón. Hacho, en la primera. No, me tiene que correr bien cabrón. No, me tiene que correr bien cabrón. Es una química. Hay gente que tú deseas bien cabrón, que tú no vas a aguantar. No, me tiene que correr. Si tú tenés el momento, tú te lo vas a hacer. Ve acá, yo voy a hacer una pregunta. Y si sientes que la ofendí, ¿verdad? Pues esto lo editamos y lo cortamos. Ok. Yo como hombre, no voy a decir yo. O sea, los hombres, como hombres. O sea, le gusta rápido que, ah, papi, por lo menos voy a hablar el tipo hombre. Conectamos con un culito y decimos, ha hecho, papi, no le di, pero la puse a mamar. ¿Entiendes lo que te digo? ¿No entiendes? Más o menos. Claro. ¿Ustedes lo ven así como los hombres? Que nosotros no mamamos todos de la primera. Ustedes de la primera pueden mamar nepe, por decirlo finamente. Yo estoy con él. Me tiene que... Mira, a mí me han gustado personas. O he compartido con personas que no me corren para tener relaciones sexuales. Ni para un beso. Como que es... No, no. Es como que te llevas de amigo. No, es como que no. Y hay personas que tú te gustan bien cabrón y tú crees como que todo. Sí, sin miedo. Lo conocí hoy, pero ha hecho en verdad la vibra de él. Conectamos. Si me gusta bien brutal, pues puede pasar. Pero si no me gusta en cuestión de sexualismo, ¿me entiendes? De hacer cosas, pues no. Sí, depende de como el mood. Pichi tiene que gustarle, no te la da rápido. No, exacto, sí. Es como el mood, me imagino. Como si la trae. Normal. No, pero ustedes... Deja pasar que ustedes conocen mujeres que tú dices, ya lo está bien rica. Pero ha hecho, no me corre para metérselo. No me gusta para sexo, no me gusta. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado, por si acaso. A mí sí. A mí sí, no sé. Que está rica y no me corre para sexo. Pero, 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 papá, eso sí. Es que hay mujeres que no te ponen bellaco. Ah, sí. Ya, 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 ya. ¿Ya ha pasado, pichi? Que un amor no te ponga bellaco. No, papi. Hay unas mujeres que están sumamente exageradas, que se ven... Como que otros hombres los ven como que, diablos, mira esto, pero tú los ves como que bien exageradas. Es que... Es que... Es que... ¿Lo has visto? No es lo mismo hacerse a... Isla Santo Domingo, igual especial del día, y hacerse un revolú, cabrón. Por eso. ¿Tú lo has visto? Parece una pedra de la voz así bien rara. Tienen un revolú, cabrón, y tú dices, diablos, y otra gente, y tú lo has visto. Ya lo, cabrón. Entiendes, pero... Yo me hice por lo menos y quedé bien, mira. ¿Entiendes? Próxima pregunta. Ya no quieres contestarle esa. Ya la contesté. Pásale el micrófono a Skari. ¿Por qué tú no quieres que Skari conteste y pregunte a mujeres? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó. Que hay mujeres, ella dice... Mira la lógica de ella, porque ella es mujer lo que pasa. Si una mujer está bien rica, pero no te gusta para metérselo. Que está bien rica... Bueno... Tienes que apestar, en verdad. Para que puedas darle... Que tú... ¿Nunca te ha pasado que conectas con una mujer y en verdad está buena, pero no quieres metérselo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que con esto? Ok. Conecta... Este cabrón es de los míos, en verdad. Ella dice... La pregunta es... Una mujer como que está buena, como que... Pero no conectaste con ella para chingar. Es como que te ves bien, pero yo no te lo voy a meter. ¿Y dónde es eso? Es que tú solo metes a todos. No, 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 no. Es que yo pienso como un hombre. Es que yo pienso como un hombre. No, escúchale. Escúchale, explique. Escúchale, explique. Escúchale. Yo he conocido hombres que son bellos de frente. Son multimillonarios. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es que tú dices, este hombre es perfecto, pero no me gusta para estar con él sexualmente. No me gusta, no me corre, punto. A mí me ha pasado eso a mí. Yo tengo dos mujeres. Yo tengo dos mujeres. Las voy a... Que están muy riquísimas. Las de Vieques, Nicole y las hermanas. Papi, yo las veo y a mí nada, nada, nada. Porque son mis amigas y están riquísimas. Ah, pero eso ya es el pareísmo de hacen algo. No, no es pareísmo, pero... No es maldad, no es maldad. Ya como que... A mí me ha pasado con alguien de ahora para ahora. A mí me ha pasado como que mira, es lindo, pero no me corre. Ya, exacto. A lo mejor no ha hablado con él, no hay química, ¿entiendes? Pero que he hablado, he tenido química. Sí, pero dijiste de ahora para ahora, para eso te diga. He llegado hasta besos. Y yo digo, no, no, no. Tipo, cuando lo besa le aperta la boca. No, no, es que no. Es que no te sé explicar porque es que tú lo sientes, no te corre, punto. Si es que ya mezclas más el corazón, yo pienso. Y yo mezclo la cabeza que no piensa. Yo tengo como cuatro corazones. No, en verdad, en verdad. Tú no piensa. Yo soy... Yo tengo como cuatro corazones. Hay de estos corazones. Hay un par de corazones. Sí, como cuatro corazones para eso. Cabrón, me traba doce corazones. Yo tengo cuatro, me faltan todavía como ocho. Ay, bulleta. Bueno. ¿Qué frase tú dices después del sexo? Ay, yo ninguna porque yo nunca quiero parar y estos hombres se vienen y se les da sueño. Ay, amor. A mí me molestan las mujeres como tú en Bustera. Te iba a decir limpio. En Bustera y roncora. A mí me molestan las mujeres como tú en Bustera. Mijamores, nosotros las mujeres nos podemos venir veinte veces y seguimos. Ustedes se vienen una o dos veces y ya tienen sueño. Eso es un dato científico que es verdad, pero hay un momento en que tú quieres parar. Pero yo no quiero parar. Escúchame, a mí, no sé. A ti nunca están quitadas con las piernitas haciendo así como... Claro que sí, mi amor, pero nunca nos quitamos. Ah, bueno. Permiso. ¿Tú quieres hablar? No, pero voy a hablar de experiencias que me han pasado a mí. Ah, experiencias. A mí me han... A mí... Antes. Antes. ¿Para qué año? ¿Para el 2008 o para allá? ¿Para el 2008 o para allá? Si quiere claro. ¿Para el 2008 o para allá? ¿Qué pasa? Para el 1560. Antes de Cristo. Ah, ok. Para la revolución cuando uno de Moisés. No sé qué a mí, Moisés. ¿Para cuando hicieron la marca? ¡No! 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 ¡Este panel! ¡Este panel! ¡La audiencia! ¡Dama y caballero! ¡Este panel está... Mira, mira, mira! Mira, mira. Mira, esto. Liracha dice que ella no se cansa. Spicy. Yo le dije spicy. Spicy en vez, cari. También me pega. Spicy. You're spicy, baby. Espérate. Espérate. Tú no puedes tirarle mucho que se para y se baja. Y esta momita. A ti te tenemos castiga, por favor. Sí. No le tires mucho spicy, por favor. Yo soy vengativo. Ahí. Mira. Iba a decir que vamos a caer que ella. No, dile, dile, dile. Pero dile. La para y se va a volver a ir. ¡Ah! Tío. Bueno, bueno, bueno. Spicy. Estamos bien, mi amor. Gracias, gracias. Mira, gente. Entonces, vamos con Pamela, porque esta dice que no para nunca tener Pamela. ¿Qué frase tú dices después del sexo? Bueno, mejor, ¿por qué no hablamos qué frases decimos en el sexo? ¡Eh! Pero déjame terminar para contestar. ¿Cuál era la pregunta? Voy a hacerle esa pregunta y después me voy a contestar esa, porque está tú, olvídate. Sí, después dice esa, porque ella te dio una nota. Tienes ese pecho inflao. Tienes ese pecho inflao. Tienes que hacer aplausos a las mujeres de la tienda. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta. ¿Qué frase dices después del sexo? Bueno, además de que me limpies, porque yo no... Eso es que hacen, mi amor. Yo no bebo esos en barres de leche. A mí no me gusta cualquier leche. Mira, tú la coges y te la tragas. O la boca o te la tragas a otro. Si te la echan por el cuerpo, tú coges y te la chupas. You win. Mira, no, yo la huelo, yo no la tengo que chupar, porque yo... Yo soy árbitro aquí, soy árbitro. Los hombres, no. Los hombres, hay unos que no tienen prigo. Yo tengo un pana que se va a oír. Que tú tienes que sacarle la leche. Si no, no botana, ¿me entiendes? Y pues ahí, yo no me la trago cualquier leche. ¿Tú te has montado un Bugatti? No, no me he montado un Bugatti. Me avisa que conozco un pana que tiene uno. ¡Diablo! 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 ¿Tú lo conoces? Sí, para mí, cabrón. ¡Diablo! ¡Diablo! Mami, ¿qué frase tú dices después del sexo? Yo estoy... ¡Ah, madre! ¿Qué te digo después del sexo? Después de chingar, ¿qué tú dices? Arranca para tu casa. Vítate, que viene mi mujer. Ay, no. Ustedes son buenos problemas. No, no, no. Era, ¿para dónde te pido el Uber? ¿Y para dónde te pido el Uber, mami? ¿Por qué ni te llevan? ¡Qué cafre! Mami, después de venir, ¿para dónde te voy a ir? ¡Mami, yo te exploté las patrónas y los cuatro cristales! ¡Yo te dejo el carro! ¡Viene con un bug y quiere que ellos las lleven! Yo me voy a quedar callada. ¡No, hola, mami! ¡Ya te la han mandado en Google! ¡Se encojonó! 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 ¡No, no me mandaron en Google! ¡Te mandaron en Google y te encojonaste! ¡No! ¡Defiende a la mujer a pie que tengo a Chino! ¡El de la Nissan que te va a mostrar a tus amigas! ¡Hijo de puta! ¡No, hay muchos taxistas! ¡Mena, pero siéntete bien! ¡Tienes un chofer! ¡Hay muchos taxistas y choferes! ¡Tienes un chofer! ¡Tienes un chofer! ¡Tienes un chofer! ¡Claro! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡Si tú metiste en verdad y no aportaste y no aportaste nada y me dejaste el lecha y no me gustó el polvo y yo bajo a coger el Uber yo te exploto las cuatro gomas y los cuatro cristales, cabrón! Oye, oye, ¿qué es que tú le llamas a portar? Papi, que no seas un bicho mío, si tú no eres un bicho mío y acabamos de meter, vamos a suponer esta situación porque es algo, pues... ¡Esto es algo verédico! Y me pasa eso, cabrón, yo te exploto. Está bien, pero ¿es qué es lo que hay que portar? No, que no me ha gustado el polvo. Te pregunto. Que no me ha gustado el polvo y que te burlaste, que te guayaste conmigo y te tiraste esa y te jodiste. No, 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 porque te voy a pagar todo el Uber, todo. Miren, si el polvo te gustó, no te molesta que te mandes en Google. Eso no tiene que ver, es tanta desilusión, pero no, no me molesta. Mi amor, yo voy a estar en bicicleta si quiero chingarme ese bicho. Es que en verdad a veces se las tiran, llegan en Google y cuando tú le preguntas que te las comes, viven en Calle, Salinas, Guayama. Y tú dices, diablo, después he venido. Una hora y pico para allá. Está fuerte. ¿Qué tú haces? ¿Llamas a Cari para que te acompañe? ¿Que qué? No, maní, por eso yo me la busco vagabunda. Las dejo donde quiera. Eres Cari, tú que eres un chingón así, tipo Bugatti. Ah, mala mía. Tengo el pana, acuérdate, que es un pana. No, 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 no. Siempre, siempre. También. Una frase que tú dices después del sexo. Ay, papi. ¿Ahora qué voy a decir? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Ay, qué rico, cabrón. Qué puñera. Tú quieres duro, dame duro. ¡Bien duro! ¡Bien duro! Y durante, durante. Ninacha preguntó durante. Vamos ahora con la pregunta estrella de Ninacha. En el acto. Puta, sucia, la escupo. No, que hace, es que dice. Ah, ok. A mí me gusta que me digan que rica, que me siento rica y que me veo rica. Eso a mí me pone, papi, poderosa. Enseña a tu Dien ahí, por favor. Tú tienes que estar aburrida, esa la voy a pendejar. Siento que estamos grabando. Hay que darlo todo. Claro, eso. Que nos digan que nos vemos rica y que nos sentimos rica, eso nos empoderan otras mujeres en ese. Chica, pero enseña a tu Dien. Eso, tú estás aburrida de esas. De esas embuste, mano. Esa es la aburrida que te escriban. Diablo, mami, eres una... Yo tengo un pan a la hermana. Mi amor, no. Una cosa es que te lo diga el que tú te estás chingando el momento que te gusta bien, cabrón. Que ese es el tipo que tú te quieras comer que te lo diga. Eso es rico. Claro. Yo no sé de eso, viste, pero me imagino. Aquel cual es ese que sabe, porque está diciendo que sí. No, mami, yo te lo digo. ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó. ¿Cuánta pregunta? Porque yo te lo digo. Pero escúchame, escúchame. La pregunta era qué frase tú dices durante el sexo y tú dices lo que te digan a ti. ¿Tú qué dices? Ay, sí, me veo rica. Chíngame. Para que se motive más y le dé con todo. Karen, no le das a la mesa, por favor. Y otra cosa es... No me mire. No te venga. Para que me dé como gaveta que no cierra toda la noche. Karen, no me mire. No hagas contacto visual hablando. No hagas contacto visual. No hagas contacto visual. Para ese... Chíngame duro y no te venga. Para ese código siempre vean whisky. Que aquel pana siempre me dice que vino. Vino no es, papi, es whisky. Déjame quitarme la esposa. Déjame mirar el contacto. Claro. ¿Qué? ¿El vino? ¿A ti te da una nota, cabrona? Ah. Acho, no más que whisky, no. Yo no estoy bien. ¿En verdad vino? El tequila, qué rico. Ah, tequila. Sí, el patrón. Qué rico. ¿Tú sabes eso? Claro, papi. Usted pone bellaca cuando bebes tequila. Acho, papi. Dale, contesta tú la pregunta. Papi, en verdad, en verdad. ¿Qué te gusta que te digan? ¿A mí qué me gusta que me digan? ¡Diablo! 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 A mí me han dicho como que extraño ese bicho. Que si esto, papi, eso me corre bien cabrón. ¿No te han dicho te amo? En la pose esta con las piernas para arriba. Sí, la de Pavo Albao. Sí, la de Pavo Albao. Sí, esa es la de engaño, la de engaño. Siempre me dicen te amo así, pero yo no les creo. Yo... ¿Pero qué te gusta que te digan? ¿Qué te da fuerza cuando te están hablando en el sexto? Para romperla. No sé, como que échame las tetas, la cara, cosas así. Para venirme. Yo duro como un diablo. ¿Sí? Yo duro como... Sí, sí, sí. ¿Votas mucha leche? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó aquí? Que estoy perdido. Soy sincero, no voto mucho porque... Siempre me casqueteo, ¿no? Siempre como que... Ya, ya. ¿A ti qué te gusta que te digan durante el sexo? Que me digan. ¿Y qué tú dices también? ¿Qué yo digo? Hacho, dame bicho, papi. Dame bien duro. Estos muchachitos no los voy a traerlos de nuevo porque es que se ponen ansioso aquí. Várteme el culo, bebé. Ah, no, yo tengo un pala. Yo tengo un pala que... Tú ganas, tú ganas. Cuando ellos te cogen con tanto cariñito... Ay, eso me agita. Pero no, yo soy más de hecho. Las palabras a mí no... Yo a mí me gusta decir esas cosas, pero que me digan a mí para que me ponga... Ay, ya ganó. No sé. Va ganando. No sé, no sé. Tú, mami, tienes que romper, mami. Tienes que romper que te gusta. Hacho, dame bicho. Hacho... ¿Qué no? Dame bicho, papi. Dame duro, que es rico. Dame bicho. Sí, yo... Sí, tú dices a ti. Claro, no, no. No me vengo más. No me quiero venir. Mira, tú estás incómoda. No, me vas a ver, me vas a ver. Pero no, en verdad, en verdad, también estoy con ella tanto. Te estás ganando, mami, te estás ganando. No, 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 te estás ganando, te estás ganando. Dale a Scari, dale a Scari. Scari. Está ganando ella. ¿Qué te gusta que te digan durante el seso? Que te digan a ti. Yo soy medio sucito, en verdad. No, que te digan a ti, no lo que tú dices. Por eso que a mí me puedes decir, muchacho. ¿Y qué tú le dices a las mujeres en el sexo? Nada. Puta. Dile ahí, dile ahí. Un resumen, un resumen. Si tú superes que a mí tú me dices, puta, y te voy a meter los otros de la hechasoma. No, puta, yo no le digo a las mujeres. Que no digan eso. Esa es charro. No, eso está bien quemado. Eso está bien quemado. Qué charrería. ¿Cómo decirle, puta, a las mujeres? Ya que estás ahí. ¿Qué pasa? Rápido. Escari, escari, ponte en serio. ¿Qué cosas tú le dices a las mujeres? Olvídate de lo que a ella le gusta. Exacto. ¿Qué cosa tú le dices a las mujeres? Contesta. Mi amor, comiste. Comiste. Mira. Oye, soy un damo. Soy un damo. Pa' ti quiere ir. Pa' ti quiere ir. Vamos pa' San Juan. Vamos pa' San Juan. Vamos pa' San Juan. Chicando, chicando. No pa' San Juan, el morro. No pa' San Juan, el morro. No pa' San Juan, el morro caminar ahí. Pero, puta, no. ¿Qué vas a decirle, puta? ¿Cómo tú vas a decirle, puta, una mujer? Una mujer, cabrón, ¿por qué tú la tienes? ¿Me entiendes? Dame de una rosa. Yo salí de una mujer. Ay, chico. ¿Qué te gusta que te digan? ¿Qué te gusta que te digan? Sucio, caldito de zafacón, de basura, de tro. Botiquín de jeringuilla, de las pruebas de Centromelo. Todo lo sucio, todo lo sucio. Así es. Mis espejuelos son porque yo no veo. Esto no es porque yo era sumaculado, ni era doctor, ni quise. Yo soy un asco de toda la vida. Esto es porque yo no veo. Esto es más nada. Ya, madre, el diablo. Como Escaris cambió su respuesta. Tú me dices putas de dos. No, no, no. Yo soy un damo, un damo. Sí. Ay, puñeta. ¿Ya? ¿Por qué te estás cerrando? No, no, no. Ya, madre, como esta mujer me cambia las opiniones de los hombres. No mire a Escaris más nada, por favor. Miraste a Escaris y lo cambiaste por completo. Escaris, ya que tú dijiste... Pobrecito. Ya que tú dijiste... Está intimidado, de verdad. Ay, Dios mío. Se le quedó, cabrón. Yo soy un puerco. Me gusta que bajan... No, tú me dices... Nacho, papi. Ay, molleta. La pregunta se odio. Se odio, ya. Cabrón. Es que... En verdad me da pa' ver. Un cambio, papi. Yo lo conozco y él no le habla así a las mujeres. De los bros a los crics, cabrón, me cambia. Sí, cabrón. Un hombre que le dice que antes... Hasta el paracaídas tiramos. Ay, puñeta. Vamos grabando, dame un break. Codete un break. Escucha, el que dice que pongamos los teléfonos a vibrar. Vamos a hablarle a usted un poco. Ya que tú dices que tú eres sucio... Ok. Dale el micrófono ahí, por favor. Ya que tú dijiste que fuera sucio, antes de que se lo hundamos... ¿Tú escupas en la boca o te gusta que te escupas en la boca? Primero que contesten allá y yo para después yo darme y contestar. Nada, me gusta. Cominio. A mí me gusta que me escupas en el toto, no en la boca. Exacto. Yo siento que es una falta de respeto. Yo siento que es una falta de respeto. Escúcheme. Yo siento que es una falta de respeto. Cabrón, mantente firme, mantente firme. Yo siento que es una falta de respeto. Escúpenle a una mujer que son raciones de... Mira, en cero, a mí no me corre que me escupen en la boca. No me satisface. Que me escupen el toto. Pero no te hagas como curiosidad eso de... Me lo han hecho y han hecho como que... Como que... Como que... Como que... Me estás escupiendo la boca, que se supone que... Como que... Como que... Te vas a hacer el mo... Te vas a hacer el mo... Te vas a hacer el mo... Que yo te escupé en la boca, que tú vas a hacer. No, yo no. ¿Qué te da eso? Después de tu... Yo no soy... Échame leche. Exacto. Pero que tú me eches... Cabrón, escúpame el toto. Yo tengo un pana. Yo tengo un pana. O sea, voy a decir que tengo un amigo. Me dice... Acho, cabrón, yo soy bien sucio. Acho, yo las cojo. Y le escupo la cara y le digo... Acho, tú no sabes lo puerca que tú eres. Mi amor... Si un hombre te habla así. Mi amor, yo lo mato. Yo lo mato. Yo lo mato. ¿Verdad? Chau ha bloqueado. Papi, vístete que te fuiste con los panchos. Eres tremendo charro, déjame decirte. Charro, charro. Los hombres que son así tienen el bicho chiquito. ¡No, no! ¡No! 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 Hombre es charro. No, y no voy contigo en esa parte. No, la parada es... ¿Qué pasó? ¿Tú has chicao con un macho que te han dicho eso? Ajá. No, es por el bicho chiquito. No, yo el bicho chiquito, sí. Ese soy yo. Pero el pan, amigo, que dice eso, la leyenda dice que es un Bugatti. Tú sacas tus conclusiones. A ti te... No sé, no la compro. ¿A ti te gusta que te escupas la boca o has escupido boca? Escupido, claro. ¿Y qué placer te da escupir? Escupirle la boca al gallo. Eso es como que un decirle sucio, puerto, todo el mío. Para que le conteste a la amiga tuya que preguntó eso. Yo, como no soy experimentado en el senso, pues no sé contestarle. Es que no sé cómo explicártelo, porque eso es algo bien espontáneo que tampoco pasa con todo el mundo. Claro está. Si eso es una bellaquera, el momento. Pero eso es una bellaquera con una persona en específico que te... Ven a una galleta, te come por la... Ey, calma. Calma, te fiera. Calma, te fiera, que mi mujer ve los contenidos de nosotros. Esas cosas con una persona, claro. Pero hacerlo yo, no sé, como que me pone mi yaca también. Sí, que tu amiga no ha llegado a WSS a esa química con un hombre. Yo pienso. Bueno, mi amor, tú diferiste de ella. Sí, no necesariamente, no, pero... No, no están hablando de química. Bueno, es que a ti no te gusta que te hablen fuerte. No te gusta que te escupan. Pero es que no todo el tiempo a mí, por lo menos. Aquí tenemos dos mujeres diferentes que son mejores amigas. Eso es bueno. Y nosotras que pensábamos que éramos iguales, pues entonces en el sexo no somos iguales. Ve, eso es bueno porque... Igual que nosotros, qué coincidencia. Igual que nosotros, mira. Más respeto. No, usted no. Mira, no, realmente, realmente. El mundo es paralelo. ¿Pero a ti te has escupido la boca? Hacho, sí. Bien rico. Pero es que no entiendo. Entonces, ¿qué tú sientes cuando te escupes la boca? No sé, porque eso es cuando estamos encojonados en el sexo. Eso es como cuando tú estás encojonados en el sexo. Estás hablando bien borracho ahí esas cosas. Bien locos, bien locos. Sí. Estrayándonos contra la pared, dorcándonos hasta mando poder. Hacho, qué rico. ¿Y tú le hablas malo? ¿Le hablas malo? Claro, yo no hablo malo. No sé, ¿viste? Pues a ella no le gusta tampoco que le hablen malo. Ah, sí. Eso... Es que ella se ve más delica. Ella es un sexo más romántico. ¡Cojones! Ella dijo que no se quita. ¿Cómo que tú decís que es más delica? No, pero es romántico, pero se quita. Eso no significa locos. Yo me quito. Yo te tiro la de que mueble el mood, mi amor. Si tú quieres seguir chingándome, lo metes tú y me tiro para atrás. ¿Y tú le haces el favor? ¡Yo lo quiero! O sea, ¿en qué tipo le has venido? No, no, ay, no. Es diferente. Ah, ok, ok, ok. Yo duro con cojones. No jodas. Si tú eres mujer, ¿qué carajo dura? Tú no sabes qué es pararlo ahí, dejarlo ahí parado. Pero no, Acho, chico. Ah, ya está, ya está, ya está. Yo me las tiro. Si yo no quiero, yo no quiero. Bicho, ¿te has escupido boca? Acho, no, te lo juro que no, porque es que a mí no me... No, ese flor no te ríe, huele, bicho. No, no, me estoy riendo. No, no, cabrona, cabrona. Es que no, cabrona. Es como cuando te escupen el bicho. ¿Qué tú sientes? Ah, pero eso está cabrón. La gloria. Sí, no, eso está cabrón. Pero yo escupí en la boca. Yo siento parqueroso que me escupan el chocho. No, papi, para eso existe el lubricante y mi lubricación. Eso a mí me da más asco que me escupan la boca. Yo prefiero que me escupan la boca que me escupen el chocho. ¿Y si yo le escupo la boca a la cabrona y me escupen para atrás? Papi, me caí en el ojo. Como, espérate, espérate, no entendí. Ahí hubo como un disparate. Sí, yo también. No, pero si yo le escupo a ella y ella me escupen para atrás. Entonces, cabrón, ¿qué estamos haciendo? ¿Y si te cae en el ojo? ¿Qué tú haces? Tú chingándole has dicho a una mujer cantepuerca. Cantepuerca. Cacho. Cacho es que, en verdad, no sé. Cuando me meto en la adera yo le digo, puta, de todo. Papi, yo no me callo. Es por la adera, es la adera. Es la adera. Es la adera. Eso no soy yo. Es la adera. Exacto, sí. Pero... Pero no, yo digo muchas cosas, yo digo muchas cosas, ¿me entiendes? Ya, madre del diablo. Todavía estoy pensando en el pan, a la gente. Sí. Pero, en verdad, en verdad, esas cosas de escupir y eso, ¿no? Que me escupan a mí, no, no, no. ¿Nunca estás escupido? Hacho, no, no. No, porque yo le siento como que es una falta de respeto. No, no sé a lo mejor si está con ese flow bien... Bien hardcore, bien esto. A lo mejor las que me han tocado son unas trilles, en verdad. Pero me están viendo aquí, mamá, son unas trilles. Odi infelito, antes clavo. ¿No te han dicho así? No, 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 no. Me dicen... ¿Qué bicho tú...? ¡Eh! 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 De nuevo, de nuevo. Esto te edita. ¿Qué te han dicho? Que... Que rico tu bicho, ¿me entiendes? Que rico tu bicho, ¿me entiendes? ¡Diablo, cabrón! Nunca había encontrado algo así. ¡Diablo! 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 ¡Diablo, el micrófono! ¡Diablo! ¡Diablo! La primera vez que tú... Las pulgadas no tienen que ver. A mí no me vengo a afrontar con las pulgadas. ¿Y con qué te afronteo, mami? ¿Con un micro bicho? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué me metes a mí en el tema, cabrón? No, no. No, micro bicho. Cabrón, me metes a mí en el tema. ¿Qué cojones? Papi, a mí hay hombres que me lo han sacado. ¿Cómo no me lo han sacado un hombre con un bicho de 10 pulgadas, 12 pulgadas? Sí. ¡Eso es grande! ¡10 pulgadas es grande! ¡10 pulgadas es más grande que esa botella! ¡Tú no me has visto, eh! ¡Yo soy negro! Esta siempre para todo, brother. Esta está mal. ¡Es cariño! ¿Tú sabes qué es? Tú bajar un pantalón y que tú veas ese trofeo perfecto. Esto es... ¿Qué es perfecto para ti? ¿Qué es perfecto para ti? Que sea grande. ¿Qué color? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas pulgadas? ¿Qué tamaño? ¿Color y tamaño? ¿Color y pulgadas? Mira, pues yo no estoy aquí. Sigan. Tranquilo, tú no hables. ¿Color y tamaño? Toma. Toma. Es que yo no tengo preferencia de color, mi amor. Ok, te acuerdo, está bien. Pero ¿tamaño? 10, 8 pulgadas y centímetro. Tengo que nada con las manos. Hazlo con las manos. Eso es chiquito. Así es. Hablando de tamaño es como que me entiendes que sí, que la corren. Mamito. Mamito, mamito. Papito, perdóname. Mamite, mamite. Oye, yo una vez estuve con alguien que... Te lastimó. Mi amor. Y te quitaste. Chiquito. ¿Pero chingaste con él? ¿Te quitas o no te quitas? En verdad que sí. Para no hacerlo. Lo sentís mal. Pero eso fue como... Eso fue como un envianismo. Eso fue así. Escúchame. Eso fue algo bien viejo. Pero me ha pasado. No, pero no lo puedes quemar. No. Porque ya que lo quemes vas a decir... Chiquito. Que este cabrón acabe y ya que termine. ¿Ya terminaste? Ok, perfecto. Sí, porque no lo puedes quemar. Porque si lo quemas te voy a decir chiquito, pero te lo metí. Mami, de acuerdo a tus medidas, tranquila, que ahí sobrepasamos eso. Se adapta. Sí, sobrepasamos esas... Pero oye, a ustedes y las mujeres que vean esto, me la van a dar. Por lo menos a mí me da estrés. Estar en el proceso de estar con un macho que me guste y sé qué va a pasar, pero en mi mente está, Dios mío, que lo tenga grande, que lo tenga grande. Porque esto es a sabienda. Ustedes tienen un roto. Claro. Se sienta grande o chiquita, pero esta vez es un roto. Y el toto es igual. Pero el huevo, ¿me entiendes? Que lo tenga grande, que lo tenga chiquita. Hay un detalle. Hay un detalle. Nosotros es suerte y verdad. Y a mí eso me da estrés. Pero ustedes no ven. Ustedes no ven así. Yo le pido la foto. Tienes que tocar. Antes de yo verme con un tipo, yo le pido la foto del bicho, mi amor. Sí, pero eso fue mala experiencia. Si está micro, como tú dijiste, pues no nos vemos. Pero si está juguetón, pues yo, pues vamos porque... Pero es que la foto es saltera. Si tú tiras la foto del bicho bien pegado, eso se ve bien grande. Hay truco. Yo te voy a dar una de gogo, rápido. Yo te voy a dar una de gogo de cualquier medida. Y te engañé. Pues cedo. Yo sé de eso, bebé. Yo sé de ángulo. Conmigo no vengas que arriba... Sí, pero de gogo en la foto, te engañé. No, no, no. Es lo que él está diciendo, o sea... Me está jodido por aquí. Es claro que ese es el árbitro. Ustedes supieron que a mí me encabronó con un hombre y me envió una foto del bicho. Ok, te pregunto. Tuve una discusión. Yo no la envío. Tuve una discusión. Es una charrería. Es una charrería. Mira, tuvimos una discusión con una chamaca la semana pasada de eso. No, a mí no me gusta. ¿A las mujeres les excita que le envíen fotos del bicho? A mí no. No me excita, pero me gusta ver a lo que me voy a hacer. Sí, a lo que te vas a decir. Sigue a ti. Realmente es un buen punto. Pero yo no pido fotos. Yo no pido fotos y me incómoda que me las envíen. Si yo puedo irlas tampoco. ¿Tienes fotos que te han mandado? Me envían. Ay, bendito. Una pregunta. ¿Te gusta con perla o sin perla? Fíjate, estuve una vez con alguien que tuvo perla y para mí, en mi opinión, se siente igual. ¿Igual? Para mí eso es fecalocho. Eso es un cuento. Sin perla. Ustedes me perdonan, pero eso es en vos usted. Se ve feo, se ve feo ese bicho así con perla. Lo que no se vea feo o se vea lindo, es que eso para mí se siente igual. ¿Y usted? Yo tengo una perla, bicho. ¿Y usted? Hacho, a mí me gustan las perlas. Eso es bien diferente. Esto es bien positivo. Yo tenía un ex que tenía cinco perlas. Cualquiera que me vea por ahí, me puedo buscar un caso, cualquier cosa. Me gustaron cómo se sienten. Si son más de una, porque si es una o dos normal, casi no se sienten. Se siente como que... Yo tengo una perla. ¿Quieres verla? Depende de la posición. Depende de la posición también. Lo que pasa es que, en verdad, yo no me hago perla. Además de que, pues... Es que, en verdad, en verdad, papi, yo no... Me hago perla a mí aquí. Yo no dejo que nadie bregue con eso. Si eso... Es tranquilo. Cabrón, dices que la perla es un macho, ¿entiendes? Que un macho te toca el bicho y... No sé, ¿verdad? Un doctor. No, cojones. ¿El doctor preso, cabrón? Ustedes son bien ignorantes. No, no, para que te toque eso y que no se te pare después o algo. Es un nervio. Es un superficial, bebé. Es que le lastima el músculo, ¿entiendes? Porque a ti te gustan las mujeres con pantallas en los pezones o en la chocha. Qué lindas, bebé. Nunca me toca una en el chocho. ¿Y las de las tetas te gustan? ¿Has tenido una mala experiencia? No, no. Si las tiene, las tiene, ¿me entiendes? Pero no es que las busco ya. La verdad tiene pantallas en las tetas, se las voy a mamar. Las pantallas en las tetas, siempre con respeto. ¿Ustedes tienen o alguno de ustedes no tienen pantallas ahí? ¿No? Yo sí. ¿Tú tienes? ¿Te cambia la sensibilidad? No. ¿O es más sensible aún? Más sensible. Ok, está bien. Sigue ahí, papá. Eso es duro, eso es duro. ¿Estás hasta con una mujer con pantallas en las tetas? El hecho de que recuerde no, pero... Ya no, que recuerde. No, no, no. Estás teniendo así un montón. No, no, pero que me entiendes. Estás aventurado, papi. No, no, no. Tú estás cansadito. No, no, no. Te ves agotadito. Te ves paleteado. Lo mío. Ya, lo pichito. No, no, los dos tienen la misma cara. ¿Los dos? No sé que no me habéis entrado. Sí, no, no. Estamos tranquilos. Es que la mujer dice que te conoce. Eso es perspectiva de vista, pero en verdad no es así. ¿Tú estás paleteado, Escario? ¿Estás como nada? No, cabrón. Yo estoy cero. Casi cero millas. ¿Quién más puñeta va a generar este? Vamos a empate, bebé. Gracias. Un canal en 2016. Escario. Lesiones, lesiones. En Llorén. Dos personas. Dos personas, cuatro. Dos personas, cuatro. Dos personas, cuatro. Cuatro. En Llorén. Cuatro. Que va a todo el mundo en HDL. No, no. Tienes otra pregunta, mi amor. No, vamos a dejarlo hasta aquí. No, no. Yo tengo una. Siempre tengo curiosidad. Ok. Desahógate, papi. No, no, no. Pero no te pares. Es que no, no, no. Yo me refiero a los hombres que pagan, fronteando con sus movies, ganarse una mujer que esté hecha o deshecha. Siempre he tenido esa curiosidad. ¿Qué ganan los hombres? ¿Qué? Como un ejemplo, mami. Mañana te voy a llevar a la Versace. Sí, tú dices. Los hombres películas que frontean para llamar. No, que es peliculero que la pueden tener. A las mujeres les gustan los peliculeros. Escúchame, para mí. Papi, déjame terminar. Tú estás preguntando, tú estás constatando también la pregunta. No, porque voy a decir, porque voy a decir mi gusta de vista. Pásalo todo, papi. Déjame hablar. Para mí eso no es ganar. Como yo decíste, mami, mañana te voy a levantar en la Versace y te voy a cerrar la tienda como si fuera yo May Weatherly. Olvídate. Pues mira. Yo nunca he conocido un peliculero así de cabrón, porque ya eso es ahí. Puede estar rico, bien cabrón, me puede correr y te fuiste con los panchos. A mí me gustan los hombres que la tienen, pero que no lo demuestran. Con su guagua, su casa, su guagua, su casa, sus estudios, con estudios de grabaciones. Ese es el flow de hombre. Un hombre que está hecho tiene casa, tiene guagua, no carro. Y tiene estudio de música. Escúchame, escúchame. Y un carro saldo. Escúchame, escúchame. El hombre que la tiene y que no lo dice. Y no lo dice ni lo presume. Y que es de la conciencia. No, porque es que eso no. A mí me gusta más, si me toca un hombre así porle, que yo lo descubra. Eso es rico. Que yo diga, diablo, este cabrón está apretando. Me asombre, ¿me entiendes? No que me venga a montar la película de hora para hora, porque no. ¿Qué es lo primero que tú le mires a un hombre? No me preguntaste eso al principio. Ahora, porque estás hablando de las películas, pues quiero saber que tú te fijas. Lo primero, no. Yo miro una cosa en específico al mismo momento. Lo que te dije. Los dientes para mí eso es bien primordial. Los dientes. Ríete un momento. ¿Cuál es la pregunta? Ríete un momento. Los dientes. Hombre que me ven. Los dientes, los dientes. Oye, los dientes. Yo siendo mujer, yo lo que veo de un hombre que tenga una guagua, una casa, estudio, dientes, y prenda y que sea productor de Mickey Boo. Eso es lo que yo busco. Y a ti. Y a ti. Y a ti. Yo me enamoro rápido de una mujer. De casualidad. ¿No te gustan con Drenlo? Y que pretito con Drenlo. Azul y Violeta. Esas para coger cuernos, papi. Sí. No, esos hombres son serios. Sí. Bien serios que son esos hombres. Hombre, sí, tú piensas con hombres. A mí me gustaron en algún momento de mi vida. ¿Cómo te gustaban? ¿Así con Drenlo? No, no, no. Fíjate, te río para esconderlo. Pero Azul y Violeta. No. Ni productor de música. Te has perdido la vida, mami. Los productor de música son buenos. Son buenísimos. Es que te entretienen. Muchachos, mis nenes, mis callos. Son buenos esos y los de la calle. Venga, vamos a presentearlo un poco en tu vida. Dos títeres. Vamos a presentearlo un poco en tu vida. Bueno. Sí, yo soy presentais y mi bochinchero. Tengo esos dos problemas, mano. Esos son como mis defectos. Vamos a ver, dale. ¿Tú has estado con algún artista de la música? Claro. Decía que no me iba a parar pa'l carajo. Pero, pero, ok. Acho, dale. Vamos a poner del uno al diez. Del uno al diez. Vamos a poner del uno al diez, ok. Ponte pa' mí, bebe. Estoy sudando, mira. Vamos a poner del uno al diez la fama. Del uno al diez la fama. El diez, Bad Bunny, Dari Yankee, Anuel. Del uno al diez. ¿Qué tan famoso era tu artista? Mi artista o mis artistas. Ah, oh. Una disquera. Es que no te llamas. Son más de uno. Tú no te llamas Claren Payer, de casualidad. Son par de uno, pero no puedo decir. No, no, la fama. La fama del uno al diez, nada más. La fama. La fama. Como desde los he cogido empezando o como que tratan de pegarse y se pegan por featuring y ahí se quedan. Ya, Dios. Como también los he cogido. Así lo van a sacar. Veinte de veinte. Big Boss. Big Boss. A altura. Pero... Big Boss es una palabra fuerte. Que se queden ahí. Y espero que no sea Poliri, Poliri. 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 Te estábamos chequeando. Te estábamos chequeando. Te estábamos chequeando. Te estábamos chequeando. ¿Qué es esa pregunta? ¿Ah? Fuiste tú, hermano. Sí, sí, sí. Mami, tú, tú. Lee. Acho, Lee. Me gusta bien cabrón porque no me pierden, ¿entiendes? Ellas son diferentes. Ella se ve ahí en la cámara. Claro. Sí, ella se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Del uno al diez. Del uno al diez. ¿Cómo tú dices que se ve más o menos? Es cariño. Papi, te guayaste. Tú tienes que decir cincuenta, papi. No digas. Falló, falló. Papi, ya no tienes pre. Quiero que lo sepas. Choco. Siempre por encima. Venga, parate acá. No te vas a ver. Escúchame. Siempre por encima. Nunca. En donde es. Ni por debajo. Ay, ay, ay. Choco, escúchame. Orlando, ya sabes que tiene que darle cien. Escúchame, Choco. ¿Qué edad tú tienes? Dieciocho. Del uno al diez. Una de estas muchachitas. Del uno al diez. Esta, esta. Está castigado. Arranca pa' el carao. No te voy a ir ni a preguntarle a la otra. No te voy a ir ni a preguntarle a la otra. No te voy a ir ni a preguntarle a la otra. Por eso que tiene dieciocho y la chingada. Escúchame muy parado, cabrón. O sea que tiene dieciocho y no has mojado un nove, papi. O sea que tiene dieciocho y no has mojado un nove, Miguel. Sí, sí, sí. Ahora cumple de hoy dieciocho año. Chau, chau, chau. Youltie Arelino. Linacha. relação How'd you ask him? Patricia, no quiero a Patricia, no Quiero a Linacha. Patricia. Patricia. Patricia, Somethingself or Pam. Patricia a ver, Paris. artista ok tú escucha todo es que para no resulta no decirlo de nuevo sabe porque me canso del 1 al 10 que tan famoso era ese artista o alto tú también eres una disquera del 1 al 10 yo te diría que ahora cuesta un 11 11 así es famoso tú tienes que estar bien bueno las redes sociales bueno sé qué año y si tú superas que yo le piché por un año porque año más o menos para decirte quién es no van a adivinar no es que tú le vas a decir oye me corría lo que pasa es que solo artistas están acostumbrados me entiendes y yo voy a estar ahí pero está empezando muchachos hombre está la vida hecha toda su vida y si deja de cantar y eso va a seguir por ahí para arriba no cálmate qué año eso pasó a los mil 21 21 ya le estaba hecho hace un año no es de la nueva ola no es del trap no es de la hora del trap no ese fue mi primero ah tiene otro oye compartido sí que tú eres rima tú eres rima no 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 he compartido tiene un jazz privado ese hombre ya pues fíjate si me mandaba a buscar un jazz privado yo sé yo sé ya yo seguí en él mi primera experiencia fue con un artista como se dice élite y yo me di mi puesto yo le contesté cuando a mí me dio la gana es el a la luna hola él es duos solistas yo no le voy a tirar nada a un artista a tirarle estás loca a ella no venga con esa decencia que tú eres embustera no 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 ¿Tú sabes cuál es mi lema? ¿Cuál es tu lema? A mí me gusta un macho que no sabe quién soy yo, que no sabe que yo existo. Yo le tiro una bombita de humo indirectamente para que sepa que yo existo. Ya una vez yo vea que el objetivo vio mi foto y me vio, ya yo gané, papi, no tengo que hacer más nada. Yo me tiro así y ya. Es que para mí, tirarme un artista no es piquete, fos. No, todos. No, todos, pero la mayoría están todos comidos. Es que es una charrería. Todas las mujeres están pendientes a los artistas. Para mí eso es, yo veo un artista. Me tiene que gustar bien brutal. Yo tuve un foco con los productores. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Oye, es una charrería. Ha hecho a los productores. Sí, ha hecho a los productores, compositores. Y tiene más break de chingarte. Hay un equipo de trabajo detrás del artista. El artista canta y se va para su casa. Hay un productor y el manager. Es que eso yo no lo veo como que... Hay un arte. No, por eso digo que hay más gente en el equipo de trabajo. Está productor, manager, rock manager, el que le escribe. El DJ. Escúchame. Hay un equipo de trabajo detrás de ese artista para que esté ahí también. Yo siendo... Yo siendo mujer, riquísima, como ella, con todo respeto. ¿Cuál de las dos? Como las dos. Yo me busco al productor y yo digo... ¿Qué es el ritmo? Eso es lo que yo bailo. Yo me voy a tirar el ritmo, ¿me entiendes? Yo me voy a tirar el productor. Eso me pasa con el que me escupió la boca. ¿Era productor? No, qué rico. ¿Era productor? Sí. ¿De esta era? Claro que de esta era. Hay que trabajar fuerte. Fuerte. Tienes que fuerza el tema, papá. Más ritmo. Tienes que tiene un carro top. Es elite, es elite. O un trilly como Skari. Habla claro. Pichu, escúchame. Tienes que fuerza el tema. Tienes que hacer más pistas. Bueno, no sé, en verdad. 2023 no he llegado, pero... Escúchame. Fanáticos de Linachos que la siguen en las redes sociales. Si no tienes un jet privado, no tienes break, monstruo. Negativo. Eso tú dijiste ahorita. Oye. Que le tocó. Quizás fue mi espejo. Y le pichó. Y le pichó. Oye, compartí con él, pero me di mi puesto. Yo no estaba. Pero el pana coronó o no coronó. Claro. Ah, pues está bien. Pero me di mi puesto. Ve, ahí es lo que digo. Jet privado tienen que tener. Negativo, negativo, negativo. Hacho, con un jet privado a mí no me piché a nadie. Yo es privado, yo. ¿Sabes el dinero que yo tengo que tener para tener eso? Chingas, tener jet privado. Uf. Uf. Hacho, se me realista. Eso es uno. Y se cree que... Eso es uno. Ella no quiere. Pero le va a caer. Él me mandaba a buscar. Yo llegaba a Miami. Oh, a Miami. Y llegaba. O me buscaba a Chofelo, el o y para el hotel. El más cabrón de Miami. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Tienes otra pregunta? Oye, yo estoy asustado y todo. Yo quedo frío. Pero no, no, los artistas. Son algunos. Verdad, algunos. Enfócate en los productores, mi amor. A mí me gustan más los productores. He tenido mejores experiencias con los productores. Eso es. Es que hay artistas que tú los ves pegados y tienen una actitud y una enrogancia encima. Pones a buscar quién es el que produce la canción, es el productor, el productor es el que la tiende. Eso es verdad. ¿Qué me vas a preguntar? Oye, sí, ¿qué te voy a preguntar? Me rompes la guagua, ¿qué te voy a preguntar? Yo me veo fuerte, pero no. Tú sabes algo, yo siempre lo he dicho. Y lo dije en una entrevista pasada. Al hombre le gusta más... Oye, dígame si estoy mal. Al hombre le gusta más... Al hombre le... Perdóname. Al hombre le jode más la indiferencia. Si tú me fallas, yo me pongo como una loca, ¿qué yo voy a hacer el ridículo? Yo llevo 15 años con la misma mujer. Yo me desaparezco, te bloqueo, no te hago daño ni nada. ¿Qué te va a trabajar eso? Te vas a poner como un loco. Es verdad, porque pienso que... Yo la monto bien duro y me desaparezco las dos. Si tú rompes los... Te rompo las cámaras de tu casa, busco un martillo, con el mismo candado te le hago boquetes a la cura. ¿Eres prima de la Peky? Hermana, hermana sin reconocer. Si me la montan bien duro, te prendo el carro en fuego. Eskari, si te dieran a escoger. Yo la que sobre. No, pero de las dos, ¿qué pucha te voy a hacer? T-Mobile llamando a T-Mobile, cabrón, llamando a T-Mobile hasta ahora. Contesta. Pero... Ah... 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 Joder... Ah... ¿Me like it? Escúpeme. Espera. Espera. No, espérate, yo te escupo, mamá. Pero tú dijiste que no te gustaba. ¿Y qué? Viste cómo se cambiaron los muñequitos. Ustedes no saben el clúster. Si tú dijiste que no te gustaba, ¿cómo tú pides que te escupan? Era la que escuchara la llamada. Ah, ok, ok. No, para la dejas escuelas. No, estamos quiqueando. Eso estimo joven, se estimo a ir cobrando. ¿Pisajos? Eso es pisajos que no ha hecho el depósito. Deparate ahorita. Déjate tranquilo. Papi se paró ahorita. ¡Cámbi, vejala! Quédate, pa. Si tú estás roncando mucho, tú tienes cara de bobo. ¡Ah! Sí, es verdad, verdad. No te pares. No, no, no. ¡Ah! Deparó ahorita, papi. Tú te ves, tú te ves, que tú te pones nervioso. ¿Nervioso hasta ahora mismo? Tú tienes ansiedad, papi. Mira, tú estás temblando ahora mismo. Yo vuelvo y repito, esto es poshuelo porque yo no veo. Pero, mi amor. Yo no veo bien. No son de ese cívico. Sí, no, son, eso no es, tú no es que yo me los quiero poner porque yo soy doctor. Mucho Bugatti está como que en, está como en el parking. Para que tú sepas, este es el primer Bugatti, perre. Aquí no estamos en Miami, yo cojo boquete. Yo cojo boquete, yo. Mira. Mira, Spicey se viene en 10 segundos. ¿Qué? Tú con esta y bendito, mi amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero te has visto esta amiga chingal? Yo voy a ella, mi amor, yo no la tengo que ver. Ah, ok. No, oíste. Es que tiene cara de que no va a durar ni 8 segundos. Dile ahí tu Instagram y tu fan para que la gente se suscriba y sepa el contenido explícito de Linacha. Linacha Aquino en todos lados. ¿En todos lados? Linacha Aquino, pinche. En todos lados. Linacha Aquino. Búscala en Instagram para que es falo. Ya está seguida ya. Prima mía. ¿Tú la sigues? Prima mía. Prima mía. Hasta en Facebook. Señora, tú, tus redes sociales, dígale ahí. Ahí está, tengo un nombre bien raro. Hasta aquí. No, mira. I am. I am Quimpy. ¿Qué significa I am? Yo soy. Ok. I am I, I, underscore, I am, underscore, con dos, A y dos, pues, I am, ahí consigues todas mis redes. Pichy, y tus redes sociales, para que te siga. Pichy, voy a escar y los terrícora. Y en el Olifán, los siameses del milenio. Bueno, mi gente, esto fue otro video más. Nos vemos, los compañeros. ¡Uh! 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 ¡Uh!